¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un capitán, de miga león, llevo toneladas de miel y ron. ¡Suscríbete al canal! ¡Bom, bom, bom! ¡Así suena mi cañón, cañón! ¡Bom, bom, bom! ¡Así suena mi cañón, cañón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Así suena mi cañón, cañón! ¡Bom, bom, bom! ¡Así suena mi cañón, cañón!